Con el flow que lo caracteriza, aquí está Clark. Toma de Peter Young, Quileo, el balón lo tiene Ponce. O por lo menos la está pidiendo antideportivo. O por lo menos la está pidiendo Kanen así. Kanen la está pidiendo antideportivo, vamos a ver la decisión. Dos victorias a una a su favor, con una gran demostración esta noche. Y aquí la fanaticada se goza cualquier cosa, Javier. Comete este nobel, no disparas a lado. Claro, claro. Joseph Soto encontró a Romero en la pintura, buena defensa de Peter Young. Guitian trajo la molde en el territorio ofensivo. Buen pase de Peter Young a Victor Lee. Lindo el juego de Ponce. Recibe la pelota sobre la línea de tiro libre, extendida. Le dan todo el espacio para que se tire. 1'33", Peter Young frente a Smith, girando. Buen pase a Guitian. Otra asistencia de Peter Young. Importante, obviamente, cualquier otro equipo sacar la victoria en la noche de hoy. La asistencia de Peter Young. Siete para Guitian con ese canasto. En cancha junto a Clavel y Abreu. Carlos Rivera. Encuentran el Daniel. Peter recibe, levanta vuelos. Se acabó la jugada con Peter Young. Rodríguez, ¿qué se podía hacer con esa presencia de Peter en la pintura? Y es que se quedó solo. Totalmente Peter. Y se puede hacer. Sí, porque estaba allá arriba. Y lo hizo muy bien. Ya el balón había tocado el aro. De espalda, Peter Young. En serio. Aquí está Vasallo ante Mojica. Ven el step away. Ahí está el lance incómodo del rebote de Peter Young. Victor Liz está muy lejos, muchacho. Ahí se va acercando. Mojica, qué buena defensa. De todas maneras, se escapa Liz. El pase a Peter. Juter atrás Vasallo. Aquí está Vasallo buscando trabajar Peter Young. Consigue a ese señor que esta noche continúa. 09.64 y celebra con los tuyos en el Mundial. Ciertas restricciones aplican la cooperativa oriental. Últimos tres minutos de partido. Peter Young. Ahí está Peter. Peter también. En los ten over, 11 a 7. 11 Bayamón y 7 pose. Guitián de 3. Ese tiro de 3 nos falla. Ahí el espacio. Lo ha hecho muy bien. Benito en cancha. Peter Young en cancha por los leones. Otra vez Romero atacando. Llega hasta abajo. Recibe el tapón de Peter Young. Se queda con ella. La diferencia de tener un canatini y de tener a un Benito de Bayamón le cambia totalmente los problemas que tenían cuando no habían llegado esos jugadores. Peter Young facilito. Recibiendo y atacando y logrando el canatini. Otra vez la penetración le cierran bien. Daniels decide atacar de 3. Se queda cortito Peter dominando contra el cristal el gigante Peter Young. Daniels, Peter y Guitián. Peter recibiendo Peter en bandejita. Buen movimiento y el canasto para Peter Young. John recibiendo frente a Ricky. Buscando abrir camino. En el intento falla su rebote contra el cristal. Rápidamente produce Peter Young. A la ala, a la esquina y encuentran a Ricky abierto. La flotadora de vasallo se queda cortita. El rebote Peter en bandejita para Peter Young. Veterano de gran nivel de nuestro baloncesto. Ángel Daniel. Daniels con buen pase a Peter Young. En bandejita. Gran visión de Daniels. Se ha producido del equipo de Ponce. Salvo Víctor Liss, obviamente. Atacando. Y tú estás indicando. Y otra vez insistiendo Peter Young. El canasto. Ángel Daniel. Le han cambiado las defesas. Peter. Abrió muy bien camino para recibir. Y el canasto para Peter Young.